En una carta enviada al ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y firmada por el diputado Gustavo Viales, se pidió audiencia para tratar el tema de la inseguridad en los territorios indígenas. La carta fue enviada este lunes 9 de marzo y es respaldada por los diputados del Partido Liberación Nacional. En la misiva manifiestan su preocupación ante la situación de inseguridad y amenaza a la integridad de las personas, así como los actos cada vez más propensos a la violencia que han desencadenado en los territorios indígenas de Buenos Aires. Por ello, le solicitaron una audiencia a la brevedad posible para que una comitiva de diputados, autoridades locales y grupos de la zona puedan conversar y externar sus puntos de vista con el fin de encontrar una pronta solución. Yo creo que tiene que prevalecer el diálogo y que esto es una muestra de voluntad de que estamos atentos de lo que sucede en nuestros territorios indígenas, de que queremos diálogo, que queremos paz, pero en un proceso donde pueda prevalecer el orden. Y yo creo que el gobierno es el llamado a traer el orden público y evitar, de cualquier modo, evitar las vías de hecho. Lamento mucho las situaciones que se están dando y vamos a tener reuniones con el ministro de Seguridad Pública para que tome cartas en el asunto. Gustavo, ojalá que esto no se quede solo en una marcha pacífica. Así es, ese va a ser mi mensaje el día de hoy. Yo creo que la unión, el esfuerzo debe prevalecer y nosotros lo que tengamos que hacer lo vamos a enmendar a partir de estas próximas semanas. El legislador indicó que esperan coordinar la fecha y hora del encuentro.